Bueno, colocamos nuestro sartén a calentar y colocamos aceite vegetal, aceite vegetal, echamos un poquito de ajo, para sofreír nuestro pescado. Colocamos el pescado. La harina, ¿qué se va a hacer con la harina? Lo freímos el pescado hasta que se dore. Esto será unos 5 minutos, o 10 minutos. 15 minutos. Gracias. 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 Gracias.